Hola a todos youtuberos estoy aquí con minecraft y bueno seguimos con la serie de mods con Raúl y Manolo ahora se ha añadido Manolo no Alex y ahora Manolo tiene el inventario de Alex Hola venga bueno venga vamos a empezar venga yo que hago cojo madera o que ves a coger madera que es que seamos de madera hombre yo tengo 50 de madera pero bueno yo si yo voy a la mina voy a coger un hache bueno ir a coger madera de noche no es muy normal pero bueno yo no soy normal también ha habido un fail hemos intentado grabar este capítulo y no hemos podido por una cosa y no hemos hecho nada no hemos venido a la mina no hemos conseguido ningún material ni nada así que vamos a seguir venga vamos a la mina me cago en veis ese es Manolo que no me acuerdo del crafteo del mármol así se presentó Manolo hola Manolo hola Manolo hola Manolo me cago en bien tengo me voy a hacer una espada azul tengo zafiro zafiro eh zafiro de verdad se llama zafiro no zafiro madre valida lo que tu digas tiro gacho un toma he encontrado algo ¿cuántos antoches tienes Raúl? 15 yo 21 si quieres si quieres te doy vale pero ahora cuando nos encontremos eh no yo estoy acabando para hacia otro lado eh ya por eso por eso he dicho cuando nos encontremos ah vale a ver en que capa estoy F3 estoy en la capa ah que mal me va las FPS la capa era la I ¿no? si 35 es que no me acordaba he tenido un lapsus un lapsus lapsus joder Raúl tío ¿qué? pues yo me voy con Raúl ah no este es Aron eh Aron voy a poner esto porque no van a ver nada hola Manolo mira este es Manolo mírame a la cara oh 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 diamante oh esta grabado eh esta grabado Raúl parece en vez de encontrar diamantes parecí un orgasmo te lo juro eh no me pegues pero es que estaba picando aparta ¿tú cuánto estás llevado? no me llevo nada bien me gusta más su estamina hola hola Tim he encontrado Tim tío con lo que mola eso uy si si vale mierda no me gusta nada pues yo tengo una espada sabes de azul y tú no vale vale yo tengo yo tengo una espada gris que mola más pues yo tengo más diamante ala ah me había uno de uranio pues yo no tengo comida yo no tengo comida y estoy un corazón y medio de vida es que vosotros tenéis picos de metal asquerosos claro claro si encuentras algo déjame que lo pico yo ya pero luego me lo das a mí oh mira Raúl Raúl esto no lo tienes tú mira mírame mírame que tengo mira que reluciente mi espada tu espada uuuh cago en en serio hoy estoy en racha yo tengo uno de uranio me falta el del diamante oh metal toma Manolo te doy pasarte un pico de metal trae trae a ver te transporto espérate no no espera espera que estoy aquí en una mina inexplorada y quiero explorarla porque como puede que este caso es la misma oh me voy a hacer una espada roja he entrado por el mismo sitio o sea bien me voy a hacer una espada roja bueno no un pico rojo venga yo lo voy a poner una espada verde pero cual es mejor todas son iguales si todas son iguales la azul la verde y la roja me voy a hacer un pico rojo venga yo voy a picar aquí reston he alaaron estoy aquí ah casi me tiran a la lava hola no estoy aquí aaaaaa ya tengo un pico rojo hola a todos mira raúl espera mira raúl eh mira aaron aaron mira que hay una fiesta de zombis que hay una fiesta de zombis ahí me cago en ellos tú asquerosos que pasa abajo tienes lava y no me dejas cruzar que no me pegues a mi Tomas a ver yo voy table ante yo voy y lo han tirado yo voy para todos lados esperate que ha habido un lagazo aquí dame lo que viene siendo dame el tender chest eso no ups una eterna mierda dame el pico ahí tienes el pico, lo tienes ahí abajo no hay nada es que no encuentro meta eh, Aaron, dame meta ah, toma se me olvidaba ahora, el hornito de eso te lo haces tú solito toma, te doy un poco de carbón para que lo cuestas no, si carbón ya tengo bueno, me da igual yo voy por aquí joder, por culpa del fail de antes ahora me va el minecraft lagueado yo sé que tiene que ver el fail de antes porque el ordenador lo tengo ya casi petao metal, ole, ole, ole yo tengo 15 de metal solo Simeone acabo creo que te digo toma y te reviento, chaval me acabo de revientar ¿qué estás diciendo Manolo? ¿quién me ha pegado? yo qué sé, yo estoy aquí ¿y qué tiene que ver que estás ahí? pues que yo no le he pegado yo tampoco, yo estoy escuchando a un arquero ¿quién me está pegando? hola lo tienes detrás no me pegáis pero yo sí ya lo he cogido yo ¿y ves? ya has cogido tus cosas no, ahí abajo hay más plumas, hombre que son hiper necesarias gracias a mí te has quedado ya tienes comida a tope claro dame las gracias, por favor hombre ¿tienes un pico de diamante? no, pero bueno tú tienes no, tú no tienes es por picar obsidiana tú no tienes un pico de diamante Manolo ¿qué? es por picar obsidiana tú no tienes un pico de diamante Manolo no, pero quiero que me lo den ¿y qué tiene que ver? ha dicho tienes un pico y tú yo ah, vale había dicho ¿quién quiere un pico? no oye quiero diamante me cago en tú ¡ah! ah, vale que no ha sido hemos gritado hemos gritado los dos a la vez, Raúl no, es que yo creía que era mí pero no era mí es que grito gaylor ¿qué no es grito gaylor? pues se ha parecido un huevo Manolo escucha palabras por ahí y viene diciendo fail grito gaylor no sé qué claro yo yo voy soltando y lo que va colando no, es al revés ¿el qué? eh, tengo oro cinco de oro yo tengo uno yo tengo cero yo tengo siete mil pues a mí me mola más el cero ¿vale? a mí también Manolo me cambias eh, mi cantidad por la tuya no, me quemo sí sí bien, bien no, me coge mis cosas Freddy Krueger Freddy Krueger ¿cómo? no se han quemado mis cosas ¿por qué? da igual ahora te las tiro no pasa nada ya te las tiro yo eh, no, no, no me coge mis cosas tranquilo no, no pero da igual ahora te las tiro ¿no? espérate ¿dónde está mi cosa? ¿sabes? carbullo ¿dónde está mi cosa? te estaba picando carbón eso mierdoso calla aquí es donde he matado a Raúl luego he seguido para adelante aquí estaba la obsidiana he vuelto para atrás he ido para adelante y luego que has hecho ahora ¿has vuelto para atrás? no he seguido para adelante no, he vuelto he subido por este escalón para adelante para atrás para adelante para atrás para adelante para atrás me encuentro con un zombi un momentico, eh un momentico es el fin de la conexión hago un tirado que te vuelvo a poner el minecraft vamos de puta bueno, yo voy grabando yo también a ver, vamos a ver Aaron, ¿ya estás por ahí? bueno, sí seguimos aquí un momento porque... sí, vale bueno, seguimos aquí y ahora estoy probando una nueva forma de grabar con el fraps y bueno me va mucho mejor la conexión ahí la conexión son los FPS aunque creo que no bueno, da igual entonces, es que en serio, Aaron cada día me impresiones más me dices creo que me va bien bueno o no me va fatal hostia, es que me va peor para los otros me va mucho más ya, pero porque este programa te da mayor calidad ese es el salva pachoncha no, pero no sé lo manejo mejor pero me va peor los FPS no sé, es una cosa muy rara vale, muy bien me va mal el server fail ahora lo veo lo veo todo atrasado a un creeper, a un creeper, a un creeper explotó va, Raúl el ural ya no se puede dejar Manolo y vamos a continuar ve ahí, venga, ve vamos a continuar aquí ah, su puta madre que espérate fail, fail no, fail otra vez no sí, fail otra vez sí te va mal bueno, voy a grabar con el atube porque con este me va mal ah, vale vale no, no, no tardo nada vale, venga vamos Manolo a ver si encontramos algo más ya podemos ya podemos picar claro que sí sí, ir picando ya vale, venga tafiro uranio bueno, uranio no era esmeralda mierda ¿cuánto uranio tiene? yo tengo dos yo tengo uno esto es la escalera uno, dos y tres eh, una mina hecha por zombie ¿dónde? eh, ¿te veías un hombre? no te le transporta te le transporta un momento esperaros un momento por favor no, a ver hasta estoy picando te ve espera, espera no, no, no que no yo voy preparando el comando bueno, ya estamos y bueno, ya estamos aquí y ahora sí estamos aquí Manolo lo ha encontrado no hemos hecho nada Manolo solo ha encontrado una mina hecha por zombies y nada más y nada más es verdad no hemos hecho nada más bueno, eh teletransportarme espera, ¿dónde? aquí a la mina hecha por zombies ah, una araña una araña lo siento ah, una araña vale, pues teletransportaré tú que estamos en apuros hombre vale, ya estoy ¿quieres venir, Raúl? ah, creí yo que eres una araña lo siento ah, sí yo tengo mucha pinta de araña ¿no? no, es que me acaba de atacar una araña y creía que eras algo bien, metal hombre, arón es algo ¿sabes? oro cago en todo cago en todo yo tengo 5 de oro yo tengo 5 también yo tengo 2 un metal y yo soy pobre vosotros Manolo 3 de uranio Raúl 2 2 y yo 0 de uranio ahí, bueno, yo 1 ¡ala! es enorme hombre, tanto como enorme sí, por ahí sigue por ahí hay una brecha enorme ah, bueno la brecha la brecha sí que es importante ¿alguien tiene antorchas? o carbón yo tengo 3 antorchas Manolo, dame carbón sí, yo tengo 55 de carbón pues préstame carbón vale, pues pero transportame ¿por qué? no, ya voy a por aquí estoy, estoy demasiado arriba no puedo bajar bueno, sí, sí que puedo chorro de agua Manolo, estoy aquí Manolo, estoy aquí voy, voy ¿cuánto? préstame la mitad préstame la mitad bueno, yo te lo voy dando a ojo porque como no sé cómo no sé la mitad de 55 de aquí ay, no, la mierda antorchas para toda la serie ¡ah! casi me quemó bueno, vosotros pasáis del metal como... la locura yo en realidad tengo 36 de metal yo sí yo paso como un verdadero señor bueno, esa esmeralda que está ahí tan arriba debería yo cogerlo quitaro me cago en ti ¿me dejas subir? sí uranio diomo Raúl mira lo que te has pasado ven aquí ¿el qué? ¿de diamante? diamante, sí en el suelo porque estaba mezclado con el otro eh, no me quitéis diamante esperaros y yo picándolo, ¿sabes? Raúl, teletransportate a mí eh, muy bien eh, eh Aaron, eso es lo que me... comírtame en gamemode Aaron, eso es lo que me he perdido no me... comírtate en gamemode no me quitéis nada y se cae me dice comírtate en gamemode sí, sí, sí eh, solo me queda un corazón no sé si voy a sobrevivir comírtame en gamemode una, dos y tres ¿cuándo me entro? ah, no sé no, no, comírtate venga, me mueve que entro pero muere y ya está ¿qué le ha pasado? pero no decías que no se podía poner en creativo eh, sí si es para estos casos sí ah, pues entonces entonces sí que se puede dale dale entonces ya me quedo yo más tranquilo oh oh pero esto no es justo Ale, tira los diamantes perder diamantes tira los diamantes sí, tira los diamantes ¿por qué? pues porque habrías perdido no sí sí, los habrías perdido y que se puede como me tienen gamemode no, no se puede sí lo dijiste al principio o que no sí, yo dije que sí lo dijiste no que si te morías, sí dijiste que no no vas a perder todos los diamantes así porque sí sí, así es la que te caigas a la lava sí, Manolo a ver cuando tú te caigas a ver lo que dices pues nada me aguantaré sí, sí como siempre te aguantas sí, en los mundos hardcore he suplicado pero al final me tengo que aguantar pero has suplicado es un mundo hardcore no es una supervivencia de mods ya, pero a mí tampoco me han dejado recuperar las cosas pues hacemos un bueno, no no nos pongamos a discutir y si hacemos un hardcore de mods no, después de esto seguimos que no me mate lo siento lo siento vale, vale a ver, yo voy a subir a casa ah, sí que tenés casa vale, no me he acordado eh, ¿por qué te has comido carne de zombie? total, por dos diamantes son dos, eh no, habían cuatro ya, ¿y tú te los has llevado? no, en realidad iba a cogerlo pero se me ha caído a la lava y entonces me he apartado ¿y sabían cuatro? el cuarto, ¿dónde está? se ha caído la lava te la puedo decir ah, me cago en todo yo estaba picando dos vale y entonces eh a un creeper no y entonces a un creeper eh, que alguien me ayude vale, ya voy ¿alguien tiene comida? eh, yo tengo tres carne de zombie dámelo toma yo también eh, que yo me estoy muriendo también y yo también necesitamos ir arriba y no ves el camino ah, ¿ves? sí, tampoco ves, ya te lo dije yo y tú no, 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 no ¿quién, yo? sí, yo te dije espera, que quiero saber el camino y tú no, es igual es igual yo te teletransporto ¿qué? que yo te he dicho déjalo, Manolo ah, ya ves el camino ¿ves? mierda yo no sé bueno, pues me teletransporto yo mientras por aquí me encierro vale, y ahora como bajo pues mira así mismo y este se me está acabando el pico entonces a mí se me yo estoy a dos corazones y medio así que yo a tres bueno, yo a los dos corazones y medio también yo sigo en la mina y voy a subir por el método más, más, más tramposo que hay tirando bloques para arriba y ya pero da igual poneros en gamemode para subir que no solo hay que subir unas escaleras que no, que no es tan importante subir algo pero no, es que te puedes morir tú dijiste que no se podía es que te puedes morir subiendo me cago en que me ha quedado bugueado ahora yo pero entre el transporte así que se puede, ¿no? yo eso no lo hago porque me lo dijiste tú que no podía sí, antes eso sabiste el transporte para ir a la mía no digo lo del creativo porque no lo hago porque me lo dijiste tú no, yo no dije nada sí que lo dijiste me dijiste que no se podía sí que lo dijiste ahora no sé sí que lo dije sí que lo dije sí que lo dije bueno, lo sabré yo mejor bueno, vamos a salir de este capítulo sí mejor, ¿no? bueno, pues hasta la próxima a ver, lo vamos a cortar ya ah, no, has dicho has dicho vamos a dejar este capítulo aquí ah, vale no, 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 no es igual, es igual no, sí no, no, no no, no lo dejamos no, sí, que ya hay mucho tenemos que juntarlo no, que ya encontré que ya, pero si no hemos si no hemos hecho nada no, que no que luego vamos a hacer otro claro bueno sí que hemos hecho lo anterior y esto no, no, no no, no, no no, no, no lo dejamos aquí no hay que esperar que subo que estoy subiendo a casa eh, pero que alguien mete el transporte que estoy encerrado y no tengo pico yo no estoy encerrado y tengo pico no es muy segura esta subida que tenemos aquí porque nos pueden matar pero que me estoy quedando sin burlitos ah, no, una araña no 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 ya está la maté que alguien mete el transporte por favor estoy llegando a casa llego llego he llegado yo que si te teletransporto no me vas a poder estoy abajo he llegado y ahora ya llega el momento de bueno, pues lo dejamos aquí ¿no? pero ya sí que malo lo que todavía hay que juntar lo otro y todo bueno, pues venga nos vemos en el siguiente vídeo sí, hasta el próximo adiós